¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Shoe Games Y bueno gente, ya tenemos por fin lo que es esta demo, se llama Chainsaw Demo, aquí en Resident Evil 4 Así que pues vamos a jugarla, estoy muy emocionado por ver estas primeras impresiones, digamos, de una demo Que obviamente puede no ser el producto final, ¿vale? Será muy parecido, yo estoy seguro de eso Pero pues puede ser que no sea, digamos, ya el producto final, el Resident Evil 4 final que vamos a tener más adelante en unos días Pero bueno, tengo muchas ganas, tengo mucha emoción por jugar esta demo Como para ir viendo qué nos espera para este gran juego, este gran remake que se viene por acá Y obviamente que voy a traerles aquí al canal lo más pronto posible, ¿vale? Lo más pronto que tenga el juego Lo voy a traer aquí, vamos a pasarlo en directo, así que vamos a ver, vamos a ver qué tal Como ven, menú muy parecido a lo que es Resident Evil 2 y 3 Remake Entonces, pues bueno, vamos a jugarlo a ver qué tal Digo, obviamente el ser una demo, pues vamos a pasarla toda Vale Un día que no olvidaré El policía que era murió Y Raccoon City fue destruida Gracias a las armas biológicas de Umbrella Yo conseguí escapar, pero muchos No pudieron Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno No tenía otra opción Las pruebas Las misiones Casi me matan Pero al menos pude despejar la mente Si pudiera olvidar lo que pasó Un dolor Solo un momento Esta vez Podría ser distinto Debe serlo Ok, te cuentan un poco más Acerca de la historia De Leon Antes de empezar El juego Han pasado 6 años Desde que Leon S. Kennedy Sobreviviera al incidente De Raccoon City Una catástrofe Sin precedente Causada por la corporación Umbrella Tras convertirse en agente especial De los Estados Unidos Se le encomienda Al rescate De la hija del presidente Su búsqueda Lo lleva a un remoto Y aislado pueblo de Europa El último paradero Conocido de la joven secuestrada Ni siquiera el trauma Del pasado de Leon Podría prepararle Para la pesadilla Y locura Que encontrará En este lugar ¿Vale? Como pueden ver Ya nos aparece de una vez aquí A ver Igual en el juego final No es así Que de repente Aparezcamos aquí En esta parte Obviamente Pero bueno Recuerden que pues es una demo Así que vamos a ver Aquí por ejemplo Pues si podría Más o menos Hacer una comparación Del primer juego Del original Con este Porque el original Lo jugué No sé cuántas veces Lo habré jugado Pero bueno En este caso Vamos a ver Tenemos por acá Algunos Algunas casas Que no se puede entrar Mira este Este símbolo Por acá Conocidísimo Por todos Vale De momento No tenemos armas Bueno Si tenemos arma Pero no me deja Como sacar Como equiparla Ni nada ¿No? Ok Para correr Pues es igual Vale De momento Controles muy Muy normalitos Lo que se espera Vale Ok Vemos ya aquí Pues cosas raras ¿No? Como sacrificios Ok Seguimos avanzando Vamos a ver A ver que tanto Nos dejan ver En la demo Ok Círculo para agacharse Y levantarse ¿Vale? Como ven aquí está La primer casa Que esta la hemos visto Ya pues en los trailers Del juego ¿No? Vale Vamos a ver Nada más que Ojo Aquí sí cambió Porque antes La primera casa Estaba así como esta Pero por allá Seguía el camino ¿Eh? Ahora pues ya es diferente Ya Vamos a ver Me imagino que vamos a salir Por la parte de atrás Ahora de la casa Vale Igual esta parte Pues la vimos En lo que fue Un trailer Hay alguien aquí Oh mira Aquí no sé Si se pudo entrar Ok Vale Esto no aparecía En el trailer Esto sí es completamente Nuevo Yo pensé Que no íbamos A poder entrar aquí Pensé que era Nada más como una puerta Pero no Veo que sí Ok Vamos a tener Como objetos Vale Amuleto escalofriante Se acerca el juicio Ok Vale Esta Bueno hemos obtenido También un archivo Esta habitación Pues es nueva Esta no estaba En la casa original Pero bueno Ya desde aquí Podemos ver Que pues Es un caos ¿No? Digamos ya Desde aquí Podemos empezar A ver el caos De la casa Vale Así que vamos A continuar Gente Ok Supongo que será Por allá Dice Hasta el fin Iremos contigo No temeremos Vale Vamos a ver Si podemos leer Por acá Protege Ante este No sé qué No logro No logro leerlo Así del todo bien Vale Aquí podemos abrir Ok Aquí tiene una llave Así que Vámonos para acá Que sería más o menos Como aquí Pues esa parte Si ya es más Digamos Normal De la historia Original Aquí nos encontramos Al Al primer aldeano Supongo No sé Vamos a ver Uy Allí está Mira Perdón Por la intrusión Oye Pero ya Desde ahí Se veía bien raro No ya A ver A ver si le ponen la cara Ok Ok Ah pues es uno De los que busca No creo No mames Ok Ok Boom No mames Ok A ver todavía No se le ven los ojos Ahí como en el original Como Ya con el bicho Pero bueno Igual se ve raro Ya desde aquí se ve raro Llave del cazador Vale Yo pensé que a lo mejor Íbamos a tener aquí Un enfrentamiento más con él Pero no Ya lo tendremos más adelante Vale Eso pues bueno Una Una porquería ahí Que se estaba haciendo De comer a este güey Así que vale En este caso Uy Que tenemos por acá Ok Vale No tenemos nada Por ahí atrás Cuerpo nacional de policía Agente Mario Fernández Castaño Vale Bueno Como sabrán igual Los que jugaron el anterior El Resident Evil 4 original Pues esta parte Si está Algo cambiada Porque el anterior Pues bueno Los agentes Nos esperaban como tal Afuera De la casa Y aquí parece como que Llegaron antes Antes que nosotros Habrá que ver el porqué Porque hay agentes Aquí en la casa ¿No? En el original Pues no No hay No existen esos agentes De aquí de la casa Vale Tenemos por ahí Pues algunas partes De animales ¿No? Huesos Colgados Ya desde aquí Se ve todo La mala pinta Que tiene ¿Vale? Ahí pues bueno Hay un Como un animal Un animal Descuartizado Igual este Resident Evil 4 Pues también lo quisieron Enfocar un poquito Más al terror ¿Vale? Así que me imagino Que habrá más Más de este estilo ¿No? Más de este estilo De cosas Ahí está El policía Digo para los que vieron El trailer Pues bueno Esta parte ya Ya la hemos visto ¿Vale? No es como nueva Ok El sonido del radio Sale del control Por cierto Del control De la Play 5 Vale Escapa de la casa Ok No podemos Como tomar algo Así Pero bueno Ya sacamos el arma Gente Ya la equipamos Ya aparece ahí abajo También el El indicador Como pueden ver Muy parecido A Resident Evil 2 También Vamos a ver De cuántos disparos Muere esta persona ¿Vale? Que ahí viene Uy cabrón Vámonos A ver Podremos agarrarla Desde aquí Vale Ok ¿La podemos acuchillar? ¿O ya murió? Ok Parece ser que ya murió Gente O al menos así Bueno Se le siguen moviendo Los bichos De atrás de la cabeza Así que vamos a correr Oh no mames ¿Qué pedo güey? No me puedo esconder De ellos Pero bueno Mierda A ver Vale Vamos a pegarle No No te cierres Ahí está Mantiene los controles Del original Vale Vámonos por acá Esta puerta La abrió La abrió Esa persona No sé si ya estaba Por ahí abierta Ok Vale Ahí está La gran Honeygun También Ya no la vemos Solamente en una pantallita Ahí está Ahorita tenemos que escapar Supongo Ahí están fuertes Los aldeanos ¿Eh? Qué pedo Ok Ah vale O sea de momento Como que nos dejan O sea digamos Que los aldeanos estos Como que O sea obviamente Ya están infectados Pero de momento No son tan agresivos O al menos así parece No O sea si nos Largamos ahora sí Que pues ya nos dejan Vale Aquí hay un puente Este puente aparecía Más adelante En el original Ok Esta parte Sí está un poco Algo cambiada Digo La esencia como tal Es la misma Vale Ok munición Perfecto La esencia del juego Como tal es la misma ¿No? Llegamos a una casa Nos enfrentamos Al aldeano Y después tenemos que Venir a recorrer Todo un camino Para llegar al pueblo Pues original ¿No? Y el guardado Ya que estamos viendo Por acá el guardado Mítico también Que obviamente aquí Pues al ser una demo Pues no No está disponible El guardado como tal ¿Vale? Pero bueno Cambiaron cositas Pero en general Pues la esencia Digámoslo así Es lo mismo Incluso Quiero pensar Que va a haber Muchas partes En donde va a ser Exactamente igual ¿Vale? Así que pues vamos a Vamos a seguir Explorando por acá Ok Escuchan unas personas Ahí Lo bueno es que podemos Usar el sigilo Por el momento Mira que hay un perro Cuando nos acercamos Al perro O algo que huele mal Si se queda así Como ¿Qué es esto? Ok Ah vale No podemos apuntar Agachados Ojo Eso es importante saber Si estamos agachados Y apuntamos Se levanta Eso es importante Saber gente Vale Ok Más munición Perfecto Pues vamos bien De momento creo que Vamos bien de munición Ok Vamos a ver Mira Por allá hay gente De hecho no sé Si podamos hacer algo Como Llegar por detrás De una persona Y Pues como matarle Instantáneamente No sé si se podrá hacer eso Ok Por allá creo que Vi a una persona Correr Vale No logro ver Donde está la persona O sea Nada más la escucho Pero no logro ver Ay Ok Vamos a ver Espero que no me escuchen A ver Vamos a ver Que tan Que tan Que tanto reaccionan Al sonido Ok Veo que no Oh mira PZ Las míticas Vale Vamos a continuar Entonces Yo creo que vamos a usar El sigilo ¿No? De momento Uy Ya me vio Wey No mames ¿Qué pedo? Mira ya me vio También allá Oh no mames No mames Ah Pobre Leon A la mierda Ok Ya está Bien Vale Eso me gustó Que hayan Mantenido Como que Como que Los movimientos Originales De Leon Vale Ahí como ven Ocupamos Lo que es el cuchillo Oh mira No había visto El inventario Wey La maletita Aquí está El mítico Inventario Que teníamos Más adelante Vale Hay más personas Por ahí adelante Creo Ok Vamos a seguir Entonces Ok No podemos correr Tampoco Mientras estamos Agachados Vale Oh no mames No la vi Wey No vi Esa madre A ver Cómo voy De salud ¿Dónde puedo ver Esto? Por cierto La salud No la puedo ver Desde aquí Lo bueno Que tengo Sprite Pero pues No puedo Ver la salud Ok Aquí hay una persona Que de hecho Pues está viendo Para acá Así que Oh no mames Oye Que visión Tienen estos Cabrones Bueno No sé Si me vio Por la pared Wey Vale Perfecto Lo bueno Es que el cuchillo Si se va Desgastando Pero poco a poco Tampoco mucho La verdad Vale Ok Vale Tenemos ahí Lo que son Los atajos Principales Ahí la podemos Lanzar también Tenemos la hierba Hierba roja Vamos a ver Por acá Tenemos más munición Perfecto Parece que por aquí Ya está saqueado Vamos a recargar El arma Y seguimos Por el camión A ver qué tal Oh Ok Ok Parece ser Que quizá Ya llegamos Al pueblo Si Yo creo que si No Ahí está El mitiquísimo Gente Vale Ahí está El otro Guardia Vale Esto se sigue Como el original No pues ya valió Que eso Ese wey Ya valió Que eso De hecho No sé Si entramos Así de rápido No sé Si lo pudiéramos Salvar Quizá No creo Sinceramente Pero bueno A ver Aquí no tenemos Ah si tenemos El atajo Mira Ah wey Tenía que estar Este mítico Atajo Aquí del pueblo Tenía que estar Wey No podían quitarlo Vale De momento O sea De momento Como que saben Que ya estoy aquí No Como que lo saben Ya les avisaron Vale Vale Ok Todo es igual Aquí todo es igual Salvo algunas cositas nuevas Como muebles Y así Pero todo es igual Gente Aquí Ok Podemos saltar La ventana Pero yo creo Que aquí Si me escuchan Vamos a ver Si podemos llegar Como por detrás Ok Bien 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 Si podemos matar Como desde atrás Ya podemos Podemos tener sigilo Desde aquí Vaya En el juego original No Era complicado Tener ahí sigilo Ya te escuchaban Vale Eh ¿Será que me escuchan? A ver Uy Ok Vale Creo que sí Escuchar Ay no mames Shit Aquí vamos Uy wey Sobreviva el enfrentamiento No mames Vámonos ¿Será que me puedo Volver a esconder Wey? Ok Oh pero ya no Ya no le Ah no mames Mírala ¿Qué pedo? Ah mira Y yo también Con mi puntería chingona Pues creo que no ¿Verdad? Vale Aquí pues bueno Ya todos sabemos Que aquí pues es Una buena Un lugar ideal Para juntarlos Vale Perfecto Ya nos decimos De varios Ese es el truco De ahí Vamos a seguir Explorando por acá Rápidamente gente Y hervita Ay cabrón Vale Bien Y obviamente Vámonos a meter A la casa gente Ah mira Te ponen trampas Ya wey Te ponen trampas Ok Esta parte pues bueno Ya creo que igual Todos saben que era Como opcional Si no querías No te metías a la casa Pero pues obviamente Aquí venimos a ver A esta persona ¿No? Al doctor salvador Vale Ok aquí no podemos Ok vale Vamos a tapar Esa parte de ahí Vale Por aquí atrás Había cositas Pesetas Vale Vamos a subirnos Y aquí tenemos La mítica gente La mítiquísima Escopeta Vaya Y granaditas Vale Pues ya estaría ¿No? Adiós Vámonos No mames Salta wey Que ahí viene La motosierra Cabrón Uy cabrón Va A ver Aquí vamos a juntarlos ¿No? Vamos a tratar de juntarlos De hecho estamos Haciendo lo mismo Que se hacía en la demo Wey Vamos a ver Tenemos por ahí Granadas Vale Vamos a juntarlos No mames Ok Ya los juntamos Vamos a amadrearnoslos A todos Ahí wey ¡Bum! Oh y esa granada Tenía que haberla tirado Mejor la verdad Ahí va el doctor No mames Ya no reacciona La escopeta wey No mames Vámonos a la mierda Wey Ok ¡Ay wey! Casi me agarra Ok Uf Bien 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 Vamos bien Vamos bien No nos han agarrado Lo malo es que ya no tenemos La munición Digo las granadas wey Pero bueno Vale Vamos a ver Que hay aquí Oh no mames ¿Quién es wey? Inventario Vamos al inventario Dice creciendo objetos Ok Se pueden crear La pólvora Pueden combinarse Y crear diferentes objetos El tema de las De las hierbas También Y acceso rápido Puedes asignar un arma De acceso rápido Vale Vamos a crear Por ejemplo Ah mira Ya te ponen aquí Directamente Las combinaciones Vamos a crear Una mezcla de hierbas Pues normal Vale Y de hecho Vamos a tomarla La normal Ahí está Que de hecho Pues es una roja Con una verde Esa te cura todo Y aquí de munición De momento No podemos crear Nada No De momento No podemos crear Munición Así que vamos Vamos Eh Ahí wey No mames Vale Vámonos A ver Si entramos Acá por ejemplo ¿Será que haya más cosas? Ok Granada De mano Bien Eso está bien Pesetas Pesetas Uf Ok Ya no reacciona Tan No mames No mames Ya no reacciona Tan cabrón Eh El de la motosierra Ya no reacciona Tan cabrón A la escopeta Como antes Gente Ya no Uy No mames Toma Vale Oh No mames Vale Vamos a meternos otra vez Por acá wey Oye Si está cabrón Eh No tenemos casi O sea En esta ocasión No tenemos mucha munición Gente Vale Tenemos una granada Todavía Pero bueno Esa la quiero usar Con el Con el La motosierra wey ¿Dónde está? Ahí está Mira Un ¿Será que ya con eso? No mames No wey A ver A esa casa Antes no podíamos entrar Vamos a ver Bueno no Es que están ahí No es que si entro a esa casa No mames Ok Ya está wey Aquí no ponen una Ah bueno Ya Ahora sí Es que en el original Enseguida ponían la escena Y aquí como que no Aquí como que Te dejan ver tantito ¿No? La reacción de los Aldeanos A las campanadas Wey El todopoderoso Ok Pues no pudimos matar Al de la motosierra Pero bueno Al menos aguantamos Y ese wey ya bien quemadísimo Vale gente Pues ahí están los resultados Como ven es una demo Pues bastante rápida A ver si le doy a confirmar Supongo que me llevará ya Al menú quizá Ahí está Gracias por jugar gente Y bueno Disponible pues el 24 Igual ya lo tengo apartado Así que en el momento En el que ya tenga el juego Pues bueno Voy a traerlo aquí al canal Va a ser el siguiente juego Que vamos a jugar por acá En directo Obviamente gente Así que Pues Díganme en los comentarios Que les gustó Que les pareció más bien Bueno es lo mismo ¿No? Que les gustó Que les gustó Que no les gustó del juego también En mi caso Pues bueno Es una simple demo Obviamente pudimos Sentir más o menos Cómo se va a ver Y cómo se va a poder jugar Lo que es el producto final Estoy muy emocionado Por ver este juego Como ven Hay varios cambios Sin embargo El juego de momento Pues sí Respeta la historia original Digamos Respeta la idea original Aunque pues Me imagino que así como Estos cambios que vimos Al inicio Pues va a haber muchos otros Más adelante Como el tema de la casa Inicial La primera casa El camino hacia el pueblo También es un poco distinto El pueblo como tal Eso sí lo respetaron mucho Eso sí vi que era Pueblo completamente igual Al anterior ¿Vale? Ahora por ejemplo Doctor Salvador Ya no se lanza Frente a un escopetazo Sino simplemente Nada más como que Se hace hacia atrás Como que lo desestabiliza Un poco Pero sigue O sea ya no lo tiras Entonces Pues ya está más cabrón El Doctor Salvador En esta entrega Pero bueno También parece que Leon va a ser más cabrón En la entrega Porque se puede defender Ya puede usar el cuchillo Para más cosas Etcétera Así que Pues nada gente Me encantó Me encantó esta demo Y estoy esperando Bastante el juego Completo Ya se los traeré por aquí Al canal En directo Así que ya sabes Que si el video te ha gustado Por favor Déjame por acá Un buen like Y una suscripción Al canal Y sin nada más Que decirles Los veo Hasta el próximo video Hasta luego